Irrompible, indestructible, a prueba de balas. No estoy hablando del Nokia 3310, estoy hablando de Luke Cage, el próximo superhéroe que tendremos en Netflix. Ya tuvimos suerte de verlo en la serie de Jessica Jones y la verdad es que Mike Coulter hace un papel increíble de Luke Cage. Vamos a conocer un poquito más al personaje, ¿no? Me voy a centrar sobre todo en el cómic, ¿de acuerdo? Vamos a ver realmente qué poderes tiene, de dónde lo ha sacado y cuál es, digamos, el leitmotiv de este personaje. Bienvenidos, mutantes en humanas, a String Marvel. Su primera aparición fue en Luke Cage's Hero for Hire número 1, en junio de 1972. Carl Lucas se juntaba con la gente equivocada cuando era joven. Era miembro de una banda callejera llamada Los Rivals y cometió numerosos delitos menores junto a su amigo íntimo, Willis Stryker. Cuando Stryker fue hospitalizado tras un ataque de la mafia que por poco le mata, Luke buscó refugio en Reba Connors. Esta era la chica de Stryker y el rufián se volvió enloquecidamente celoso al descubrir su relación con Carl Lucas. Este metió drogas en su apartamento y avisó a la policía. Lucas fue arrestado y enviado a prisión. Finalmente acabó quedando bajo la custodia de la instalación correccional del Seagate, situada en una isla cerca de la costa de Georgia y conocida como la Pequeña Alcatraz, a causa de su ubicación remota y su duro régimen. Ya en la cárcel, esperando conseguir la libertad condicional, Lucas se ofreció voluntario como sujeto de prueba para el doctor Noah Bornstein, un científico que hacía experimentos sobre regeneración celular y control de enfermedades. Lucas, el que en un futuro se llamaría Luke Cage, fue sumergido en un tanque de productos químicos. Bornstein no lo sabía, pero un guardia de prisión racista había saboteado su experimento y Lucas fue bañado en una dosis demasiado alta del cóctel químico. Sin embargo, en lugar de causarle la muerte, el procedimiento transformó a Lucas en un poderoso hombre con fuerza sobrehumana y la piel dura como el acero. Utilizó sus nuevos poderes para escapar de prisión, adoptó el nombre de Luke Cage y se estableció como héroe de alquiler. Cage utilizó el nombre de Power Man durante un tiempo y se unió a los cuatro fantásticos. También ha sido un defensor y vengador. Finalmente se demostró que era inocente y aún así decidió dejar atrás su antigua vida cambiando su nombre ilegal por el de Luke Cage. Cage encontró un amigo inesperado y compañero de trabajo en Danny Rand, alias Puño de Hierro, que por cierto, también hay un vídeo suyo en este canal. En realidad era una pareja extraña en la comunidad de superhéroes y el interés de Puño de Hierro por la filosofía oriental contrastaba con fuerza con la sabiduría callejera de Power Man. Pero fueron unos aliados exitosos durante muchísimos años, liderando la agencia de héroes de alquiler con el apoyo de Mystic Knight y Colin Wing. Luke Cage posee superfuerza y una piel dura como el acero, pero realmente esos no son los destacables atributos que tiene. En realidad es su voluntad de defender a los débiles y oprimidos. Creció en los suburbios de Harlem, Nueva York, y superó sus inicios poco ventajosos para convertirse en uno de los héroes más respetados de toda la comunidad superhumana. En la actualidad en los cómics, Luke Cage está casado con Jessica Jones y tienen un hijo, Daniel. Realmente el villano más importante de este personaje es Shades, un importante criminal y principal enemigo del protagonista. En la serie el actor que llevará a cabo este rol es Theo Rossi, conocido por Sons of Anarchy. Con el buen trabajo que hacen Netflix y Marvel, estoy convencido de que esta serie dará sus frutos y será una muy buena historia. Aunque el villano no sea súper conocido, ellos la verdad es que trabajan muy bien el tema de los villanos. Hay que tener en cuenta que este personaje es muy importante en la historia de Marvel, porque fue el primer superhéroe negro callejero de la historia. Bueno, mutantes inhumanas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, like y compartid este vídeo en vuestras redes sociales, eso ayuda muchísimo al canal. Os recuerdo que en el pasado vídeo de noticias se sorteó este pedazo de premio, donde podemos ver dos Funkos y dos cómics de Deadpool. ¿Cómo podéis conseguir uno de estos cómics? Bueno, mirad ese vídeo, el vídeo pasado de noticias, y ahí lo explico, es muy, muy sencillo. Ha sido un auténtico placer, mi nombre es Daniel Aji y nos vemos en el próximo vídeo. Oye Punisher, ¿cómo ha ido el juicio? Me han dicho que o 6.000 dólares o voy a la cárcel. ¡Guau, tío! Pues no seas tonto, pilla el dinero. ¡Gracias!